No busco fama, sino justicia, dijo Laura Bosso, la conductora de los estridentes reality shows en América Latina. Con esa frase trató de justificar sus intenciones de participar en el juicio que se le sigue a cinco adolescentes señalados de haber asesinado a un niño de seis años de edad. Todo es aterrador. Sucedió en Chihuahua, al norte de México. Cinco muchachos decidieron jugar al secuestro con Christopher Márquez. Lo ataron, lo golpearon, lo asfixiaron. También le hundieron una navaja en la espalda. Los adolescentes decidieron enterrar al niño y fingir que nada había pasado. Cuando la policía comenzó a investigar, aparecieron las contradicciones y se descubrió toda la verdad. El escándalo todavía estaba caliente cuando el equipo del programa de Laura Bosso apareció ante la madre de Christopher y se ofreció para representarla y hacer el seguimiento del caso. Vengan a ver en vivo y en directo el horror de la realidad. No se pierdan el testimonio de un homicida de 13 años. No dejen pasar esta gran posibilidad de disfrutar de tanta muerte la tragedia al alcance de todos. Un éxito asegurado. Laura Bosso lo sabe. Esa es la materia de su negocio. Ha vivido de esto durante muchos años. Sus programas se caracterizan por presentar casos supuestamente reales donde personajes de los sectores populares ponen sus miserias y ella derrocha gritos por todos lados. Nacida en Perú y radicada en México desde hace años, su propia trayectoria personal es también un catálogo de polémicas entre las que destacan acusaciones de corrupción, críticas constantes a la mediocridad de su trabajo y al uso inescrupuloso de la miseria ajena como fuente de entretenimiento. Denuncias sobre una probable relación sentimental con Vladimiro Montesinos, el hombre más fuerte en la época de Fujimori. Quizás su vida se parece cada vez más a su programa. Es una versión mediática de la existencia. No busco fama, sino justicia, dice. Pero Laura Bosso también sabe que la fama es la única forma de justicia que puede ofrecer la televisión. Después de un proceso algo confuso y de mucha presión a través de las redes sociales y de la opinión pública, la madre del niño asesinado decidió romper el acuerdo que presuntamente tenía con la animadora. El espectáculo de la verdad perdió un capítulo. Los crímenes también son un síntoma. A veces un escalofriante modo de nitidez donde se retrata el lugar en que se producen. Un territorio donde los niños juegan al secuestro y donde un reality show se propone como espacio de la vida institucional. Un país donde al parecer la justicia sólo existe en el prime time, sólo puede ser una ficción televisiva. En el race. ¡Gracias!